Motriz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. En esta ocasión de lo que vamos a hablar son de tres componentes que nos ocasionan jaloneos en nuestro vehículo. Esos componentes nos van a ocasionar que nuestro vehículo se jalonee más cuando vamos circulando. Por ejemplo, cuando vamos ya de segunda a tercera, que ya llevamos una velocidad moderada, ahí entre los, no lo sé, 40, 80, entre 40 y 80 kilómetros por hora, es cuando vamos a sentir los jaloneos. Inclusive, a veces se puede sentir cuando ya vamos llegando a un alto, antes de llegar al alto se empieza a jalonear el vehículo. Ahí también podemos sentir esto y estas tres piezas nos ocasionan ese problema. Primer componente que nos ocasiona jaloneos, amigos, serían nuestra bobina. Los vehículos que tienen bobina, o sea, que nada más manejan una bobina para los cuatro o seis cilindros, es raro que en ocho cilindros también una bobina se maneje para los ocho cilindros. Por lo general traen uno por cada cilindro, pero en el caso de que sea cuatro, seis y ocho cilindros tu vehículo, si solo tiene una bobina, tu bobina puede ser el problema de que tu vehículo se esté jaloneando. ¿Por qué la bobina? Las bobinas internamente se llegan a sobrecalentar y luego ocasionan que hagan un corte de chispa. La bobina pues obviamente genera la chispa y esto nos ocasiona que al momento de cortar la bobina la chispa, cuando se está sobrecalentando por dentro, nos ocasiona que los cortes de chispa sean en milisegundos, sean demasiado rápidos y esto nos ocasiona que cuando genera los jaloneos es porque la chispa se está cortando. Debe de ser una chispa constante que nuestro vehículo al percibir que tenemos poca chispa empiece a jalonearse porque se está cortando una de las, pues digamos, las piezas fundamentales para que funcione el vehículo. Vamos con la segunda pieza. La segunda pieza, porque no quiero hacer tan extenso este vehículo, durar 10 minutos y simplemente decir las tres piezas, quiero hacerlo un poco más breve, pero con la información necesaria. La segunda pieza, amigos, sería lo que es nuestro sensor de cigüeñal o sensor de árbol de levas. Estos dos, como por lo general los venden juntos, los voy a mezclar, pero puede ser uno o puede ser el otro. Sensor de cigüeñal y sensor de árbol de levas. El sensor de cigüeñal, como ya lo sabemos, nos ayuda a poder medir el giro del motor y esto a la vez nos ayuda también en la chispa. El sensor de cigüeñal también nos puede influir en la chispa, en el tiempo de encendido. Entonces, si nuestro sensor de cigüeñal está fallando o el sensor de árbol de levas está fallando, nos va a ocasionar jaloneos. Si internamente se está cortando lo que es la señal, pues nos va a ocasionar que nuestro vehículo se jalonee. Este sensor de cigüeñal, por lo general, cuando es el problema sensor de cigüeñal o sensor de árbol de levas, por lo general, o casi siempre el 98% de las veces, va a prender lo que es nuestro check engine. Si nuestro check engine prende y tenemos un código referente a sensor de cigüeñal, pues lo que vamos a proceder a hacer, amigos, o tenemos que proceder a hacer es cambiar el sensor de cigüeñal y cambiar el sensor de árbol de levas. Si nada más tienes el problema en uno de los dos sensores, puedes cambiar nada más uno, el que te esté marcando el problema. Para poder medir y estar seguros de que este sensor es el problema, yo les recomiendo llevarlo con algún taller que tenga osciloscopio y sepan usarlo, porque este aparato, el osciloscopio, nos va a dar la señal del sensor para ver si está bien o si está mal. Si la señal con este aparato sale bien, tu problema muy posiblemente puede ser de cableado o de la computadora, un problema más eléctrico. Pero si tu señal del sensor está mal, entonces el problema es el sensor. Con esto garantizamos que el diagnóstico sea correcto y al momento de poder cambiar la pieza se va a solucionar. Nuestra tercera pieza y última, amigos, sería la bomba de gasolina. Si nuestra bomba de gasolina tiene un problema de que cuando el vehículo ya calienta, cuando está frío trabaja bien, pero cuando el vehículo ya calienta, la presión o la bomba se sobrecalienta internamente, la presión de la bomba se va a ver afectada. Al verse afectada la presión de la bomba, nos va a ocasionar que se corte la presión en ocasiones. Al cortarse la presión en ocasiones, esto nos va a generar que se produzcan jaloneos. Si se corta, digamos, la presión debe ser una línea constante. Si es una línea constante, está bien. Pero si en algún momento baja y luego sube y baja y luego sube y luego vuelve a bajar, en esos bajones de presión es cuando empezamos a sentir el jaloneo en el vehículo. Por lo general, cuando es la bomba de gasolina es porque el vehículo ya calentó, ya llevas un rato circulando y empiezan los jaloneos. Si tu problema empieza en los jaloneos desde que está frío el carro, muy posiblemente sea más probabilidad la bobina o el sensor que acabo de mencionar. Pero si empieza cuando solo está caliente, en frío trabaja súper bien, ya cuando calienta empieza la falla, puede ser muy posible tu bomba de gasolina. Para aquellas personas que no sean mecánicos y entraron al video porque se jalonea y quieren saber un poco más, déjenme decirles que deben de estar muy conscientes de que todas estas piezas se pueden revisar teniendo los aparatos correctos. Para revisar la bobina existen probadores de chispa y debes de revisar que en cada cilindro, en cada salida de la bobina, la chispa sea visualmente la misma. Entonces, si tu chispa está en tres cilindros bien, pero en una está muy baja, ahí la bobina ya no está funcionando. Si en dos está bien, en dos no tan bien. Entonces, para la chispa están los medidores de chispa. Para el sensor existe el osciloscopio, que es como un celular, una tablet, que nos da la señal del sensor y nos hace ver si el sensor está trabajando bien o si el sensor tiene un problema. Con esto te garantizamos el diagnóstico. También la bomba de gasolina se puede revisar con un medidor de presión de gasolina. Si tu presión se cae, se baja, entonces el problema es la bomba. Pero si tu presión está constantemente bien, el problema no es la bomba. Esto se los menciono para que no dejen que cambien piezas por cambiar. Solamente para ver si queda, porque sí hay herramientas para poder revisar esto mucho más a detalle si le dedicas el tiempo correcto. Espero que les haya gustado este video, amigos. Es súper corto, pero creemos que es con la información necesaria. Estas son tres componentes que te ocasionan jaloneos. Los jaloneos son una de las cosas más comunes en los vehículos. Lo que son jaloneos, que se apaguen los saltos, que se apague al momento de ir circulando de repente. Son fallas muy comunes. Son fallas más comunes, pero una sola pieza te puede ocasionar muchas fallas. No porque tu vehículo falle similar al del vecino o al del conocido es la misma pieza. Pueden ser otras. Entonces, por eso hay que llevarlo a algún taller que te hagan la revisión o te hagan un diagnóstico y le dediquen el tiempo y tengan herramientas para poder diagnosticar este tipo de carros. Son herramientas muy básicas que casi en cualquier taller tienen. En este video no se necesitan herramientas como especiales o muy caras. Simplemente un poco de conocimiento, un poquito de experiencia y saber usar estas herramientas y el vehículo queda totalmente listo. No vas a tener ningún problema. Entonces, esperamos que les haya gustado esta información. Si crees que es útil y es necesaria, déjanos un like. Y si eres de Facebook, déjanos un. Me encanta que eso nos ayuda bastante y nos motiva bastante a poder seguir trayendo videos. Si eres de TikTok o lo estás viendo fragmentos en TikTok o no has visto nuestro TikTok, te recomiendo pasar a ver. Búscalo como Latam Automotriz. Es arroba Latam Automotriz. Así está en TikTok. Ahí tenemos videos enseñando herramientas y otro tipo de cosas. Videoreacciones. Que es otro contenido diferente, pero creo que la gente está reaccionando muy bien. Vamos subiendo ya de seguidores. En YouTube, pues este tipo de videos. Ponle en la campanita para que te avise cuando subimos los videos, los estrenos. Y en Facebook también puedes estar pendiente de nuestra página si le das like a la página y aparte nos sigues. Esto ya automáticamente te pueden avisar con una notificación de que acabamos de subir un video o te va a salir en la página de inicio. Muchísimas gracias amigos. Que tengan un excelente día.